Tenemos, como ya tú anunciabas en los titulares, el Festival de Bailes Urbanos que estará celebrando mañana viernes su semifinal. ¿Qué es el festival de artes escénicas? Bueno, pienso que ya toda la familia Bayamense sabe que llegó el circo. Sí, sí. Está en la sala polivalente 12 de enero. Desde ayer, ayer tuvimos la primera función. No pudo ser a las 4 de la tarde por una situación que se nos dio con el flujo eléctrico, pero salió la función, se llenó la sala polivalente y fue una tarde muy encantadora. El circo sigue hoy, viernes primero, jueves primero y mañana viernes, siempre 4 de la tarde. Todavía se está vendiendo entradas, o sea, hay capacidad, tienen la posibilidad de familia de ir y comprar. Bueno, ayer en la tarde vi muchas personas que iban rumbo a la sala polivalente a disfrutar del circo. El circo le gusta a todo el mundo, es para niños, jóvenes, mayores, en fin, a todo el mundo le gusta el circo. Sí. Entonces, tenemos, como ya tú anunciabas en los titulares, el festival de bailes urbanos, que estará celebrando mañana viernes su semifinal y el sábado tendremos la final. Ahorita, los televidentes van a disfrutar de Chanel. Siempre es 9 de la noche, cine, césped. Las entradas por un valor de 50 pesos, al igual que el circo, olvidé decir eso, 50 pesos, ahí mismo en el cine césped se están vendiendo, así que invitamos a toda la familia a participar de estas actividades de verano. El festival de bailes urbanos, que va a tener semifinal el viernes y final el sábado. El final el sábado. O sea, los cuatro grupos semifinalistas se presentan el viernes. Se presentan mañana. ¿Cuántos pasan al sábado? Dos pasan al sábado. Dos. Dos. De todas formas, invitamos mañana al presidente del jurado del festival, que va a venir a dar más detalles sobre esta final. Ya, ¿qué más tiene Arte 60? Tenemos en nuestras acostumbradas salas de teatro, en la José Joaquín Palma, el guiñol Pequeño Príncipe, con la obra Cuentos de Camino. Eso será viernes y sábado, 9 de la noche, y el domingo, 5 de la tarde, con un valor de 10 pesos la entrada. Y en la sala teatro, 10 de octubre, estará Colectivo Teatral Granma, con la obra El Tesoro de Escondido de los Niños, igual, sábado, 10 de la mañana, y domingo, 5 de la tarde. Eso es todo lo que ha reservado Arte Escénica para este fin de semana. Qué bueno, gracias, yo aprovecho para felicitar a todas las personas que tienen que ver con el desarrollo de las diferentes actividades de artes escénicas, que no es solo la presentación de agrupaciones teatrales, y que en este verano han sabido ir sorteando obstáculos, a pesar de los pesares, para mantener una programación viva durante estos dos duros meses que hemos tenido. Cuando digo duros meses, me estoy refiriendo a todo lo que hemos vivido en julio y agosto, desde el desastre ocurrido en Matanzas, donde muchos cubanos estuvimos al tanto de lo que allí ha pasado, y donde pudimos apreciar la gallardía de nuestros jóvenes, la gallardía de esos hombres que ayudaron a sofocar ese incendio, y donde hoy se está trabajando para reponer poco a poco esa base de tanqueros. No sé si viste, disculpa, ayer se hizo un reconocimiento por el presidente de la República. Sí, como no, y además de manera póstuma se le va a hacer entrega también de reconocimientos a los fallecidos en este lamentable suceso. Pero han sido meses también donde el país ha sabido ir creciendo poco a poco, poco a poco, y estamos convencidos, como lo ha dicho la dirección de este país, que se va a seguir triunfando. Todos los días se triunfa un poquito, se avanza, y eso lo vamos a ir logrando entre todos, sobre todo así, entre todos.